para exaltar a nuestro Dios Señor, nuestro Dios Inclinamos nuestro oído a tu voz Señor, nuestro Dios guardamos tu pacto en nuestro corazón Señor, nuestro Dios Señor, nuestro Dios Inclinamos nuestro oído a tu voz Señor, nuestro Dios guardamos tu pacto en nuestro corazón Y seremos Y seremos tu especial Y seremos sacerdotes y gente santa santificamos 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 hoy mañana y siempre santificamos 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 Hoy, mañana y siempre Cantemos Señor, nuestro Dios Señor, nuestro Dios Que guiamos nuestro oído A todos Señor, nuestro Dios Guardamos tu pacto En nuestro corazón Y seremos tu especial tesoro Y seremos tu especial tesoro Sacerdotes y gente santa Santificanos 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 hoy Mañana y siempre Santificanos 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 hoy Mañana y siempre Porque tuya Es toda la tierra Señor Porque tuya Es toda la tierra Todo lo que has dicho Haremos Porque tuya Es toda la tierra Todo lo que has dicho Santificanos 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 Hoy Santificanos 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 Mañana y siempre Santificanos 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 Santifíquenos, Señor Esta es su palabra Están alegres, siervos del Señor ¿Cuántos están alegres aquí? Y ya con el que está lado de ti, dile Y yo soy alegre Aleluya, siervos El Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre Bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre Bendito sea ahora y siempre El Señor Excelso es sobre las naciones Y sobre los cielos Que se sienta en las alturas Que se humilla a mirar en el cielo Y en las alturas Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre Bendito sea ahora y siempre Bendito sea ahora y siempre Bendito sea ahora y siempre El Señor exceso es sobre las naciones Bendito sea ahora y siempre 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 La discoparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor La discoparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Nuestro Dios levanta del polo Nuestro Dios levanta del polo al pobre Y le da familia al estéril Nadie es como nuestro Dios Tú estás alegre, da un grito de júbilo Y vamos a decir una vez más Este es el Dios en quien yo confío Es poderoso Hacemos Aleluya Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Digamos aleluya, aleluya, aleluya En ti nos alegramos Jesús Dale más fuertes aplausos a nuestro Dios Vamos a cantar que Él nos ha comprado por sangre Para que seamos sus siervos, siervos de la justicia Esclavo por amor Esclavo por amor Mi dueño es el Señor Mi dueño es el Señor Él ha pagado el gusto o precio por mí He estado por amor He estado por amor Mi dueño es el Señor Y me he reduciado en una cruz Y he visto la luz La carta de condena que contra mí existía Ha sido totalmente cancelada El acta de condena que contra mí existía El acta de decretos que me pertenecía Ha sido totalmente anulada Cuando vivo en la senda de la oscuridad El perfecto abogado me ha puesto en libertad Esclavo por amor Mi dueño es el Señor Él ha pagado el gusto o precio por mí Esclavo por amor Mi dueño es el Señor He reduciado en una cruz Una vez más Esclavo por amor Mi dueño es el Señor Él ha pagado el gusto o precio por mí Esclavo por amor Mi dueño es el Señor Y me he reduciado en una cruz Y he visto la luz La carta La carta de condena que contra mí existía Ha sido totalmente cancelada El acta de decretos que me pertenecía Ha sido totalmente anulada Ya no vivo en la senda de la oscuridad El perfecto abogado me ha puesto en libertad Esclavo por amor Mi dueño es el Señor Me he reduciado en una cruz Y he visto la luz Oh 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 Ya le ha dado sentido a nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Cantemos, eres tú Eres tú el amado Eres el deseado de mi corazón Eres tú la vida Eres la alegría de mi ser Una vez más Eres tú el amado Eres el deseado de mi corazón Eres tú la vida Eres la alegría de mi ser Tú le das sentido a mi existir Tú le das razón a mi vivir Tú le das sentido a mi existir Tú le das razón a mi vivir Eres tú la fuente inagotable Eres tú la fuerza de mi vida Eres tú la luz que me ilumina Oh Jesús una vez más Eres tú la fuente inagotable Eres tú la fuerza de mi vida Eres tú la luz que me ilumina Oh Jesús por ti Hoy tengo vida 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 Eres tú la luz que me ilumina Ya tenemos Eres tú el amado Eres tú el amado Eres el deseado de mi corazón Eres tú la vida Eres dale una vez más Eres tú el amado Eres el deseado de mi corazón Eres tú la vida Tú le das Tú le das sentido a mi existir Tú le das razón a mi vivir Tú le das razón a mi vivir Tú le das razón a mi vivir Eres tú la fuente inagotable Eres tú la fuerza de mi vida Eres tú la luz que me ilumina Oh Jesús una vez más Eres tú la fuente inagotable Eres tú la fuerza de mi vida Eres tú la luz que me ilumina Oh Jesús por ti Hoy tengo vida Hoy tengo vida Hoy tengo vida Hoy tengo vida Tú le das Tú le das sentido a mi existir Tú le das razón a mi vivir Tú le das sentido a mi existir Tú le das razón a mi vivir Eres tú la fuente inagotable Eres tú la fuerza de mi vida Eres tú la luz que me ilumina Oh Jesús la última vez Eres tú eres tú la fuente inagotable Eres tú la fuerza de mi vida Eres tú la luz que me ilumina Oh Jesús por ti Hoy tengo vida 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 Gracias Jesús Por la vida que tú nos das Vida eterna Jesús Gracias Señor En ti tenemos vida Vida eterna Señor Cierra tus ojos Y démosle gracias al Señor Por la vida que Él nos da Por la misericordia Que hemos podido recibir de Señor Por tus misericordias Como leíamos hace un momento Venimos a ti Porque de ti Por ti Y para ti Son todas las cosas Y por tus misericordias Nos acercamos a ti Señor Por tus misericordias Es que estamos de pie hoy Y no hemos sido consumidos Como dice tu palabra Y es el El anhelo de nuestro corazón Es el ser agradables a ti Señor No confiando en nuestras propias justicias Sino confiando en el sacrificio de Jesús Por la guía de tu Espíritu Quien nos lleva Al arrepentimiento Nos guía a exaltarte Señor Porque cuando te exaltamos Cuando nos arrepentimos Te exaltamos Señor Levantamos nuestras manos A ti Jesús Y disponemos nuestro corazón Para adorarte Diciéndote Quiero buscarte Señor De corazón No según mi razonamiento No según Lo que yo creo O pienso Sino como dice tu palabra Tu palabra dice Que el que Encubre sus pecados No prospera Más el que los confiesa Y se aparta Alcanza misericordia Quiero alcanzar Tu misericordia Señor Por eso vengo a ti Confesando mis pecados Pidiéndote que me Purifiques Que me santifiques Y que me cambies Levanta tus manos Venimos a ti Señor Buscándote de todo corazón Quiero buscarte a ti Con todo mi corazón Según tu ordenanza Según tu ordenanza Y no en mi razonamiento Y no en mi razonamiento Purifícame Purifícame Santificame 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 Cambia mi sol Dres viejo Derrama de tu Vino nuevo Purifícame Purifícame Derriba mis argumentos Que se levantan Quiero buscarte a ti Quiero buscarte a ti Señor Con todo mi corazón Según tu ordenanza Según tu ordenanza Y no en mi razonamiento Y no en mi razonamiento Levanta tus manos Y dile Purifícame Señor Purifícame Purifícame Santificame Cambia mi sol Dres viejos Derrama de tu Vino nuevo Purifícame Señor Purifícame Santificame Corifícame ¡Pulificame! ¡Pulificame! ¡Santifícame! ¡Cambia mi sol despiego! ¡El alma de tu vino nuevo! ¡Pulificame! ¡Santifícame! ¡Pulificame! ¡Puliva mis argumentos! ¡Pulificame! 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 Señor Jesús Santifícame Viva mis argumentos Que se levantan contra tu voz Tiro la última vez con todo tu corazón Purifícame Señor Purifícame Santifícame Señor Santifícame Cambia mis otros viejos Derrama de tu vino nuevo Purifícame Señor Purifícame Santifícame Señor Santifícame Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad Derriba mis argumentos Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad La última vez Derriba Derriba mis argumentos que se levantan que se levantan contra tu voluntad Señor Solo tu palabra nos santifica y ella Señor derriba todos los argumentos que se levantan en contra de tu conocimiento Señor todo aquello que no te agrada solo en tu palabra nos es revelado y es por eso que decimos y lo dice tu palabra lo afirmamos que somos santificados en ella y quizás Señor a causa de nuestra desobediencia hemos perdido el gozo de nuestra salvación al dejar de ser saciados con tu palabra pero podemos decir hoy como dijo el apóstol Pedro a quien iré Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna y aunque hoy Señor quizás me he apartado de ti y he perdido el gozo de tu salvación puedo reconocer que no puedo ir a nadie más pues solo tú puedes darme esas palabras de vida eterna y puedo volver a ti volver a tu cruz volver a la comunión contigo recordando que tú eres mi redentor tú eres mi padre así como aquel padre del hijo pródigo estaba esperándolo con los brazos abiertos tú Señor nos esperas también con los brazos abiertos cuando ese hijo volvió en sí dijo voy a volver a la casa de mi padre tú lo esperaste Señor así tú nos has esperado y nos esperas a muchos de nosotros con los brazos abiertos listos para listos para ponernos ese anillo y hacernos esa fiesta Señor gracias Jesús a los brazos abiertos Tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor Señor me salvó, hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar tu dulce voz. Tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor Señor me salvó, hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar tu dulce voz, envuélveme el gozo de tu salvación, sáciame con tu palabra, oh Señor. ¿A quién iré Señor Jesús? Si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna. ¿A quién iré Señor Jesús? Si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna. ¿A quién iré Señor? Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor Señor me salvó, hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar. Una vez más. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor Señor me salvó, hoy vuelvo a ti, a tu cruz. A escuchar tu dulce voz, envuélveme el gozo de tu salvación, sáciame con tu palabra, oh Señor. ¿A quién iré Señor Jesús? Si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna. ¿A quién iré Señor Jesús? Si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna. Y vuelvo a ti, a tu cruz. Y vuelvo a ti, Señor. Y vuelvo a ti, Señor. Y vuelvo a ti, a tu cruz. Una vez más. Y vuelvo a ti Señor. Y vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, y vuelvo a ti, a tu cruz. ¿A quién iré Señor Jesús? Si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna. Levanta tu voz y dilo fuerte. ¿A quién iré Señor Jesús? Si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna. La congregación cantando. ¿A quién iré? ¿A quién iré Señor? Si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna. ¿A quién iré Señor Jesús? Si sólo tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna. ¿A quién iré Señor Jesús? Si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Palabras. Palabras de vida eterna. A ti venimos Señor Solo a ti Señor A nadie más Señor Solo tú tienes palabras de vida eterna Señor Señor Queremos declarar que tú eres digno Percibir toda gloria Por medio de nuestro cántico Queremos declarar, decir que tú eres digno Señor Decir que tú eres santo, santo, santo Y eso es solamente una forma de expresar Que eres inmensamente santo, eternamente santo Y no cambias Señor No eres tres veces santo Eres infinitamente santo Pues tú no cambias Señor Por eso es que nosotros arrojamos Y nos has mostrado el camino Tú Jesús eres el camino Eres la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es por ti Señor digno eres tú 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 De recibir gloria y poder Señor digno eres tú Señor digno eres tú De tomar toda autoridad Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen Dios Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen Dios Santo, 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 santo Señor todopoderoso El que era y es Y ha de venir Sentado en tu trono Recibe toda honra La alabanza La alabanza Y la adoración Una vez más Santo, santo Santo, santo, santo Señor todopoderoso El que era y es Y ha de venir Sentado en tu trono Recibe toda honra La alabanza Y la adoración Recibe toda gloria Las mujeres cantando Señor digno eres tú Los varones cantando Señor 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 Digno eres tú De tomar toda autoridad Toda autoridad Todos juntos Porque tú creaste todas las cosas Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad Y por tu voluntad existen Dios Porque tú creaste todas las cosas Porque tú creaste todas las cosas Y por tu voluntad existen Dios Santo, 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 santo Señor todopoderoso Señor todopoderoso El que era y es Y ha de venir Sentado en tu trono Señor Recibe toda honra Recibe toda honra La alabanza Y la adoración Levantamos nuestra voz Y decimos Santo, santo, santo Señor todopoderoso El que era y es Y ha de venir Sentado en tu trono Recibe toda honra La alabanza Y la adoración Venimos a ti Señor Venimos a ti Señor Dándote toda adoración Dándote gracia Nos has tomado toda autoridad En mi vida Tú eres Santo, santo Levanta tu voz en un cántico nuevo Señor Jesús Digno me 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 Digno Digno me cosas y por tu voluntad existe en Dios porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe en Dios santos santos santo Señor todopoderoso el que canjes y ha de venir sentado en tu trono recibe toda honra la alabanza y la adoración la congregación cantando santo, santo 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 holy En tu trono Recibe toda Por la cruz Y la adoración Santo, Santo, Santo Señor todopoderoso El que era ayer Vení Sentado en tu trono Recibe toda Por la alabanza Y la adoración Y la adoración Y la adoración Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Y la adoración Es para ti Es para ti Señor Toda la adoración Recibe Señor la gloria De tu pueblo Gracias Señor Gracias 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 Gracias